Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Hola, hola, qué gusto saludarte. César Lozano al micrófono y pidiéndote que por favor te quedes conmigo durante la próxima hora porque te prometo que la vamos a pasar a toda. Y yo sé que muchas veces los temas que tratamos aquí pueden llegar a ayudarte verdaderamente a disfrutar más la vida, que es el objetivo de este programa. Oye, ¿te has dado cuenta cómo con el cuerpo podemos enviar tantos mensajes que a veces ni cuenta nos damos? Mira, simplemente si cruzas los brazos delante de una persona que te está comentando algo, automáticamente la persona va a cruzar los brazos porque estás mandando un mensaje subconsciente y el inconsciente de marca tu territorio, pinta tu raya. Por supuesto que podemos enviar muchos mensajes con la postura, pero no nada más enviar mensajes a los demás. Puedes enviar mensajes a tu subconsciente, a tu mente. Si tú volteas mucho hacia abajo, tu mirada es cabizbaja, inclinas los hombros hacia adelante, hacia adentro. Estás mandando un mensaje de congoja, de tristeza, de abatimiento, que eso inmediatamente te lo compra tu subconsciente y empieza a darte pensamientos y a secretar sustancias relacionadas con la infelicidad. Y esto es típico. Pero en cambio, si tú te enderezas, envías tus hombros hacia atrás, procuras mantener una postura erguida, levantas lo más posible tu frente. Oye, el mentón, mandas un mensaje de optimismo. Inmediatamente mandas también un mensaje. No solamente a la gente que te rodea. Envías un mensaje también a tu subconsciente que las cosas van mejor. Aunque a veces no sea así. Por eso me encanta la frase que dice, empieza actuando y terminarás creyendo. Empieza actuando como si las cosas fueran bien, aunque por dentro tu corazón está llorando. Empieza actuando como si verdaderamente eres muy aceptado, aunque tú sabes que en el fondo no siempre somos aceptados por los demás. Lo peor que podemos hacer ante un momento de tristeza, de abatimiento, de zozobra es cambiar nuestra postura con un lenguaje similar a como me estoy sintiendo en ese momento. Los especialistas recomiendan que modifiquemos la postura en los momentos de tristeza para que la tristeza sea menor. Bueno, ¿qué tanto crees tú que influye la postura en tu estado de ánimo? Va a estar Pamela Jan con nosotros, especialista en el tema del lenguaje corporal, del lenguaje persuasivo y viene con información nueva en relación con el tema. Te vas a quedar sorprendido con lo que te va a decir Pamela el día de hoy en relación con tu postura y dos recomendaciones que te va a hacer también el día de hoy. Y te quedas también con nosotros porque viene Joel Garza, porque nos va a hablar de un tema muy interesante, por el placer de estar conectado. Oye, tu sección gusta, amigo. Así es, doctor. Gracias a todas las personas que siempre me escriben. ¿En dónde te están escribiendo? A ver, en mi Twitter, arroba Joel Garza guión bajo y en Facebook es fanpage, me buscas como Joel Garza Oficial. Ahorita lo escuchamos, la sección de Joel Garza, por el placer de estar conectado y también te quiero saludar a ti en la República Mexicana, especialmente en Durango. Hexa Durango, te saludo con gusto. Querétaro, Hexa también, 95.5. A mis amigos en San Luis Potosí, en Poder FM, 105.7. Gente de Tamaulipas, de Veracruz, de Yucatán, de Zacatecas. Saludo a mi gente en Texas, específicamente en El Paso, Texas, en Hexa 98.3. En Chiapas, Campeche, Baja California. Mis amigos de Coahuila, de Durango, de Guerrero, Jalisco, obviamente Monterrey, Nuevo León. Les saludo con todo mi aprecio. Sinaloa y Sonora, gracias. Tamaulipas, Argentina, Apóstoles y El Dorado en Argentina, que me escuchan a través de Estereo Rey Argentina. Iniciamos por el placer de vivir. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. Así como decimos que el rostro y la mirada es el espejo del alma, también es cierto que la postura que tenemos también es un reflejo tremendo de cómo nos sentimos. Los que somos muy observadores, no dije víboras, dije observadores, tenemos esa costumbre de estar eso, analizando la postura o las miradas, las facciones, el exceso de movimiento de manos, las personas que nos interesan o que nos rodean. Desafortunadamente hay gente que no tiene conciencia de la postura que tiene, que no tiene ningún defecto físico que le impida enderezarse. Y ahí está todo encorvado. Yo sí tengo probablemente algún tipo de fijación en cuidar eso, porque durante mucho tiempo hoy yo me encorvaba y mi mamá me lo decía, enderezate César por favor, enderezate para ese escamello. A cada rato me lo decía. Yo no sé si fue trauma o que lo traigo tan presente, sobre todo cuando se trata de estar en algún restaurante, el evitar que la postura no sea erguida, ya que la respiración no es igual, no nada más lo digo por motivos estéticos o por motivos de la seguridad que queremos transmitir. Una persona cabizbaja, hombros proyectados hacia adelante, espalda curvada, brazos caídos sin balanceo, la región abdominal todavía para acabarla de fregar prominente, rodillas semiflexionadas y que realiza una marcha o camina arrastrando los pies, pues es sinónimo de una persona abatida, triste, fracasada y pesimista. Una postura inversa está vinculada a un estado de ánimo de felicidad, de autoseguridad, de confianza. Tú sabes que la mala postura, además de no ayudar a mejorar el estado anímico, comporta ciertas alteraciones importantes que empeoran tu cuadro emocional. Jacob Khaleesi, que es un famoso psiquiatra suizo, aseguró que los estados de tristeza o estados de ánimo similares provocan una clara pérdida del tono muscular. La postura hace que se vayan haciendo los músculos flácidos, donde no debes, porque hay personas que se les ve el abdomen un poquito más firme. Claro que cuidan la postura, además de la alimentación. Bueno, pues podemos asegurar que la postura influye en el estado de ánimo. Yo, César Lozano, te digo que 100% sí. Hago hasta lo imposible por hacer consciente mi postura para poder mejorar mi estado de ánimo. Tú lo haces consciente, Joel, ¿o no? Claro que sí. Derechito, derechito. Derechito, derechito para sentirnos más contentos, más animados, aún y que las cosas no salgan bien. Sí, demuestra seguridad estar así. Sí, hombre, y estás actuando. La frase, empieza actuando y terminarás creyendo, es verdad. Empieza actuando y terminarás creyéndolo, ¿verdad? Yo sí creo. Empieza actuando y terminarás creyéndolo. Así es. Lo que le quiero compartir, doctor, es una nota de unos septillizos que se acaban de graduar. Septillizos. Ya se imaginará. Ellos se graduaron de la high school de la secundaria en su natal, Iowa, en Estados Unidos, donde, bueno, pues, se hicieron muy famosos por ser los primeros en la historia en sobrevivir y, sobre todo, que se hayan graduado de su escuela y donde, bueno, pues, estos hermanos que, bueno, entraron en la generación de este 2016, bueno, salieron en la generación del 2016, se han hecho populares, sobre todo por cuando ellos nacieron, que fue el 19 de noviembre de 1997, con un peso entre los 1, entre 1,400, 1,400 kilogramos o 2 libras, así lo mencionan en redes sociales, y donde, bueno, pues, se han hecho populares porque se cree que este embarazo múltiple que dio su madre se vio, pues, se había tomado en fármacos de fertilidad, por eso se hizo el embarazo múltiple. Entonces, bueno... La gente que no puede embarazarse va con médicos especialistas, le dan medicamento y les dicen, así como puedes tener uno, puedes tener varios. Y en esa ocasión, Y tuvo nada más siete. Siete. Nada más. Siete, pero los muchachos ya están graduados, están ejerciendo una carrera y van con todo. A la que hay que poner en un pedestal es a la madre, imagínate siete y al padre también. Sí, claro. Siete. Nosotros somos siete, mis hermanos y yo somos siete, pero espaciaditos. Ahora, los siete pequeñitos, imagínate, llora uno, lloran seis. Ya hizo popó uno, faltan seis más. Cambiar los demás, lavar la ropa. Qué fuerte. Mis respetos para eso. Así es. Gracias, Joel. Gracias. Gracias, doctor. Espero que este tema de la postura te esté ayudando a ti, sobre todo a eso, a mejorar la postura. Ahorita volvemos, no te vayas, estás en el placer de vivir. Gracias. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Continuamos. Déjame compartirte cinco posturas corporales que mejoran tu estado de ánimo, independientemente de lo que Pamela ya nos va a compartir en un momentito más. Comprobadísimo que mirarte al espejo y sonreír puede ayudar muchísimo a mejorar tu estado de ánimo. Me resistí a creer esto hasta que lo leí en un libro de Gaby Vargas y me gustó y dije, a ver, vamos a ver si es cierto. Pues sí, no lo hago. Sobre todo cuando me meto en el baño en el avión, que ya íbamos una hora, tres horas viajando y me meto de repente ando todo fregado, todo amolado, me meto y me lavo la... Ay, sonrío tantito. Ay, unos 20 segundos, 5. 5 a 15 segundos. Ay, como que uno se endereza, como que se echa agua en la cara y como que se siente uno un poquito mejor y aguanta la otra hora y media de viaje o lo que sea. A pesar de que pueden ser unos segundos, el cuerpo lo resiente. El estado de ánimo cambia inmediatamente y al sonreír se liberan hormonas como la endorfina. Eso lo he compartido en varias ocasiones. Mantener serguido, eso me lo dirá Pamela Jan en un momentito más que platico con ella. ¿Tú crees que el abrir los brazos, cuando te estás estirando y abres los brazos, puedes ayudar a mejorar tu estado de ánimo? Si es una postura de poder eso, que me lo platique en un ratito también mi especialista. Oye, no dejo de pensar ahora en este momento, independientemente de las posturas que nos pueden ayudar a elevar nuestro estado de ánimo, el por qué cuando se hace meditación, la postura de loto, la de... Es una postura que se hace cuando se medita, bueno, no la hacen todos, pero mucha gente acostumbra a realizar esa postura. Se sabe que la meditación es de gran ayuda para la mente y que quienes la practican saben que hay una postura específica para entrar en un canal, como un canal meditativo, por las conexiones físicas que provoca. Bueno, de ese principio tomamos que la siguiente postura, la de flor de loto, y respirar profundamente, contribuye a generar una agradable sensación de tranquilidad. Esta postura no busca alejar todo de la mente, sino dar énfasis a aquellas cosas importantes en la vida y atraer la postura, atraer lo positivo, perdón, de la vida. Claro que puedes cambiar tu estado de ánimo con la postura. Si tú lo decides en este momento, puedes empezar a sentirte abatido, triste. Simplemente joróbate, hombre. Hazlo así, te agacha la cabeza, voltea mucho hacia abajo. ¿Tú sabías que nadie puede llorar con los ojos hacia arriba? Que es muy difícil que puedan salir las lágrimas con tu postura erguida, tu cabeza en alto y los ojos mirando hacia arriba. Se batalla. Bueno, creo que no se puede llorar así. Es imposible que salgan lágrimas. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando está maquillada y no quiere llorar? Claro, voltea hacia arriba, mueve los ojos y abre la boca. Yo no sé por qué abre la boca, pero abre la boca y mueve los ojos hacia arriba y hasta se echa aire. Y es porque no quiere llorar. Eso habla de que la postura de mirada hacia arriba impide esa sensación de tristeza o intenta debloquear la sensación de tristeza. No, si el cuerpo es muy sabio. Es sumamente sabio porque desafortunadamente muchos no conocemos esa sabiduría que tiene el cuerpo y la usamos en nuestra contra en lugar de que fuera a nuestro favor. Espero que estas recomendaciones que estamos haciendo en relación con la postura te ayudan como también el cruzar los brazos cuando estás de pie platicando con alguien. Tú sabes que esto habla de marca tu raya, pinta tu raya. No se aplica cuando estás sentado. No, se aplica cuando estás de pie y estás platicando con una persona y tú cruzas los brazos, los entrelazas. Al momento en que haces eso, esa postura lo que está haciendo es poner un bloqueo entre las dos personas. El hacer mucho el ñaca ñaca. El ñaca ñaca es frotar las manos cuando estás platicando. Habla de probablemente inseguridad en lo que estoy diciendo. Mejor no hagas eso. Son pequeños tips que te pueden ayudar muchísimo a mejorar tu estado de ánimo. Ya tengo en la línea a Pamela Jan que va a platicar con nosotros sobre este importante tema. ¿Qué tanto puedes mejorar tu estado de ánimo gracias a la postura? ¿Qué tanto te puede ayudar a mejorar no nada más tu estado de ánimo, tu imagen? Tú sabes que el cerebro secreta sustancias constantemente. Que cuando tenemos una postura de tristeza, pues también el cerebro te ayuda secretando sustancias relacionadas con la tristeza. Bueno, Pamela Jan sabe de ciertas investigaciones que son recientes, por cierto, que hablan que así como también el cerebro te ayuda cuando te pones en una situación encorvada viendo hacia abajo y tú te apoyas la cabeza sobre tu mano y estás suspirando y el cuerpo empiezas a mandarte señales y sustancias para que te sigas sintiendo igual de mal. Bueno, también si haces lo contrario, el cerebro puede ayudarte a secretar sustancias relacionadas con la felicidad. Bueno, de esto y más platicamos con mi invitada el día de hoy. No te vayas. Estás en el placer de vivir. El teléfono en cabina ya los conoces. Por favor, comunícate con nosotros. Ahorita volvemos. No te vayas. No te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter arroba Dr. César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Acabas de sintonizar Por el placer de vivir. Estamos hablando, bueno, vamos a platicar más a fondo de cómo puedes cambiar tu estado de ánimo cambiando tu postura. Por supuesto que hay personas que pueden tener algún tipo de problema físico, algún tipo de discapacidad que les impida mantener una postura erguida. Pero conforme te estés acostumbrando a andar encorvado, más problemas vas a tener para recuperar tu postura. Por eso sí es bueno hacer consciente esto. Pamela Yan es máster en programación neurolingüística, especialista en persuasión, proyección y comunicación estratégica, conferencista internacional y asesora de personalidades del medio público, privado y del medio artístico. Pamela, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Mi querido doctor, muy contenta de estar en sintonía con ustedes. Y yo más feliz, amiga. Oye, ¿por qué dices que puedes cambiar tu estado de ánimo con tus posturas? Fíjate que a veces no le prestamos atención a cosas tan sencillas que pueden hacer un cambio tan relevante en nuestra vida. Y por eso es que me encanta el tema que estás tocando el día de hoy. Porque fíjate que, de hecho, no solamente tú y yo, no solamente nosotros somos unos apasionados del tema, sino que también ya psicólogos alrededor del mundo, neurólogos, como por ejemplo, de manera específica, Dick Swab, que es un neurólogo muy famoso neozelandés, o Amy Cody, que es una psicóloga que trabaja haciendo estudios e investigaciones en Harvard. Ellos han analizado que, efectivamente, cuando nosotros cambiamos nuestra postura, bueno, alteramos la manera en la que los químicos que están en nuestro cuerpo, porque sabemos que toda emoción empieza con un químico, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos una emoción de nerviosismo, de miedo, de alegría, de tristeza, bueno, pues todo eso se genera porque alteramos los bioquímicos de nuestro cuerpo. Bueno, pues esos bioquímicos, doctor, se alteran cuando nosotros cambiamos nuestra postura. Esto quiere decir que nosotros podemos contarle mentiritas piadosas a nuestra mente, a nuestro cerebro, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está escondido adentro de nuestro cráneo, ¿no? Está ahí, ahí, él no tiene ni forma de enterarse de qué es lo que estamos viviendo, ni de darse cuenta de las circunstancias que nos rodean, ni de nuestro contexto, a menos de que nosotros le digamos lo que estamos viviendo, ¿cómo? Pues a través de dos cosas. Uno, de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, ¿y cómo interpretamos aquello que estamos percibiendo? Ese es uno. Esa es una de las formas en las que le decimos a nuestro cerebro, estoy viviendo una situación que me hace sentir triste, por ejemplo. Y dos, como bien decías al principio, pues lo que nos decimos nosotros mismos sobre lo que estamos viviendo, ¿cómo interpretamos esa realidad? Pero finalmente, dentro de nuestros sentidos, también está un sentido que tenemos muy abandonado, que es el kinestésico, y es nuestra capacidad de movernos por el mundo, de desplazarnos, de modificar nuestros ademanes y nuestra postura. Cuando nosotros modificamos nuestra postura y adoptamos una postura de poder, por ejemplo, que ahorita les voy a decir cuáles son, nuestro cerebro de repente dice, interpreta, identifica los músculos que se están moviendo y entonces manda la señal al cuerpo y dice, por ejemplo, oye, a ver, estamos moviendo los músculos de la sonrisa, los músculos de la sonrisa en la cara se acaban de activar, eso quiere decir que seguramente estamos felices, así que en ese momento manda una señal para que generemos los químicos que son congruentes, digamos, con un estado de felicidad y nos ponemos genuinamente felices, entonces basta, por ejemplo, con fingir una sonrisa, pero, pero no tengo una sonrisa de las de advera, de las buenas, no nada más, cada uno de los músculos de la cara. Claro, 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 no sonrisas ahí aguadas, que insípidas, no, de las de verdad, eso ayuda a mandar esa señal al cerebro para que se secreten esas sustancias de la felicidad, estoy de acuerdísimo contigo, y la postura, si alguien ahorita se detecta que está medio encorvado e inmediatamente se endereza, ¿qué es lo que sucede, Pamela? Pues mira, lo que sucede es que si nosotros estamos encorvados, el cerebro de repente dice, pues quién sabe qué estamos viviendo en este momento, pero esta persona por los músculos y cómo los tiene acomodados, pues yo creo que se siente insegura, que se siente tímida, desconfiada, entonces, pues, ¿qué te parece si liberamos un poco de cortisol y nos estresamos para ser congruentes con la postura? Entonces, el cerebro, pues va, ahora sí que lo que vea da, si nosotros nos enderezamos y adoptamos una postura de poder, como por ejemplo la que plantea Eimiko Di, esta psicóloga, en donde nos paramos bien erguidos, con los pies separados a la altura de nuestros hombros, levantamos los brazos al cielo con el puño encerrado como si hubiéramos ganado un maratón, levantamos la cara en alto, viendo hacia el cielo y si podemos hacerlo, por ejemplo, en un parque al aire libre que nos dé un poquito de sol, porque eso también altera nuestro organismo, sostenemos esa postura de poder durante unos dos minutos, de verdad que no es necesario más y eso es suficiente para engañar a nuestro cerebro y decir, estamos viviendo algo que nos hace sentir como campeones, nos sentimos seguros, triunfantes, exitosos, confiados y automáticamente nuestro cerebro va a liberar los químicos que nos hagan sentir como tal. Vamos a poner a prueba lo que dice Pamela Jan Cetina, vamos a poner la postura de poder, Pamela, ¿dónde te puede encontrar el público, amiga querida? Por favor, que me sintonicen en mi página que es www.lenguajepersuasivo.com ahí estoy al pendiente de todos sus comentarios y también en redes sociales me encuentran en Facebook como Pamela Jan, Jan se escribe J-E-A-N y en Twitter como Pam Jan Z. Ahí estoy a la hora querida Pamela Jan, ya hacía tiempo que no participabas en el programa y estoy bien contento que lo hayas hecho el día de hoy. Gracias Pamela y hasta muy pronto. Ya los extrañaba, les mando un abrazo muy muy fuerte a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias. Postura de poder, dos minutos con los puños en alto, piernas semiabiertas y la mirada hacia arriba. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Continuamos. Ojalá y apliquemos lo que nos recomendó Pamela ya en el día de hoy. La postura de poder. Mira, te recuerdo que el programa es como un menú. Sírvase de este programa lo que cree que le puede ayudar y desecha lo que no te sirva. Pero aplícalo. Pon a prueba lo que aquí compartimos. De veras que todos los que hacemos este programa lo hacemos con tanto cariño y siempre estamos buscando temas que te puedan ayudar a disfrutar más la vida. Gracias a Joel tu tocayo, Joel que nos escribe de Ciudad Mante, Tamaulipas que cómo estuvo eso de los pensamientos que dijiste en un programa pasado. 70 mil pensamientos al día aproximadamente, amigo, de los cuales casi el 80% son repetitivos y muchos de ellos son negativos. Ahora, ¿qué tanto influye un pensamiento en la postura? Chécate, verifícalo, ándele papito, nomás verifique cuando anda pensando en negatividad, cuando anda aguitado y verá cómo se le empieza, cómo te empiezas a encorvar, cómo empiezas a bajar la mirada, cómo de repente te pasas la mano por la frente, a veces pasas la mano por el cabello hasta el cuello como en señal de desesperación. Claro que los pensamientos influyen mucho en la postura que tenemos. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado a ver con qué nos sorprende el día de hoy. Joel, te saludo con gusto. Gracias. 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 y gracias a toda la gente que escucha por el placer de vivir. Ya nos vamos. Como siempre, le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Ahí les va la frase matona que dije la semana pasada, Anet. No, ya hace dos semanas en el programa hoy que sí gustó mucho y sí es cierto, es que hay gente como... Hablábamos de la... Estuvimos hablando de las actitudes y de los pensamientos chatarra y terminé con esta frase el programa y me lo han estado solicitando y ya la publiqué, pero con gusto lo voy a compartir nuevamente. que hay amores como la comida chatarra, se antojan por su apariencia y rico sabor, pero son nocivos para tu salud. Sopas. Ánimo. Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Con el doctor César Lozano. Una producción de MBS Radio.